mira pues mira pues si aquí va a haber una bola que al al ponerla se hunde el espacio y entonces pues al al tirar alguna cosa pues así pues va dando vueltas por porque el sol tiene más masa y más y más fuerza de la gravedad bueno esta experiencia me ha gustado mucho o sea que el fin del experimento vamos a ver no 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 Gracias.